... Y retomamos nuestra escuela de padres con nuestro querido orientador familiar Amador Martínez Tejedor. Muy buenas noches Amador. Buenas noches Verónica. Feliz año eh. Feliz año. Hoy vamos a hablar precisamente de la educación afectiva sexual de los niños, ¿verdad? ¿Sigue habiendo esos reparos, ese tabú de hablar de sexualidad entre padres, bueno, mejor dicho, los padres hacia sus hijos? Pues yo creo que bastante más de lo que nos imaginamos, porque al final las personas transmiten a sus hijos la vivencia de la sexualidad que ellas tienen, es decir, los padres, ¿no? Y en general se han preocupado, o nos hemos preocupado poco, no suficiente, de formarnos para poder además educar, ¿no? O nos dejamos influir por un ambiente demasiado hedonista o quizás muy permisivo en ámbitos de comunicación. Ahora las comunicaciones están, accedes a todo tipo de información o de formación. Y los menores también, los niños, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastante confusión en general, ¿eh? No digo que siempre sea esta situación, pero yo por la experiencia que tengo, otros padres, en mi ámbito profesional, me dicen que en general suelen delegar los padres en esos cursos que se dan en los colegios organizados, pues, por una asociación de padres ni siquiera muchas veces, con unos contenidos que ellos no conocen muchas veces, no saben lo que se está transmitiendo a los hijos. Hay una tendencia a delegar en este aspecto mucho más que en otros aspectos. Aunque se han perdido determinadas reservas o determinadas limitaciones que podía haber en el pasado, propio de otros excesos, en el sentido contrario, pero sin embargo los padres siguen teniendo dificultades. Y delegan con mucha frecuencia en colegios, en concursos, normalmente, por ser cursos muy globales, para grupos, cuando la educación sexual debe ser marcada en el ámbito de la educación para el amor, para la madurez del amor. Y eso es una responsabilidad de los padres, de las menos delegables, si es que se pudiera decir así, ¿no? Y, además, con mucha frecuencia los padres suelen llegar tarde, lo van dejando, lo van dejando, y lo que no se puede plantear de una manera como eficaz es que esa educación tiene que empezar cuando el niño tiene 12 años, 11 años, 13 años, cuando tiene los indicios o signos propios de la pubertad o ya en la adolescencia. Es seguramente el peor momento, cuando el adolescente, el chico o la chica, se introduce en el túnel de la pubertad-adolescencia, se vuelve muy impermeable a las influencias de sus padres, más bien se afirma enfrentándose con ellos, ¿no?, de una manera o de otra, y es difícil ahí influir con criterios educativos. La verdad que yo creo que, aunque no se puede generalizar, las generalizaciones son siempre, seguramente, equivocadas, pero los padres siguen teniendo muchas dificultades o bastantes dificultades para educar en un ámbito tan esencial como es la sexualidad desde la perspectiva de la persona, de la perspectiva de educación para el amor. Has comentado, Amador, los 11, 12, 13 años es tarde, ¿no?, ya para hablar de sexualidad, porque comienzan a entrar en la edad del pavo, ¿no?, como así se dice. ¿A qué edad hay que comenzar a hablar de términos o dar información de este tipo de cosas? Pues muy pronto, como siempre hemos dicho en este programa, Verónica, debe ser de una perspectiva muy natural, muy alegre, muy positiva, y al hilo de la evolución del niño. En una primera etapa, antes de los tres o cuatro años, pues con ocasión de los baños higiénicos de los niños, de los que cambió al hermanito, pues el otro hermanito más mayor o un primo se da cuenta de que esa es una niña, es mi prima y no tiene colita. Es decir, esto que parece una cosa de perogrullo, sin embargo, es esencial, porque es la base de tener conciencia de que soy chico o soy chica. Un aspecto importante de la propia seguridad personal, ¿no? Esto es así de fácil. Hoy día, cuando los niños no tienen hermanitos, pues no ven a otra niña o a otro niño que tiene o no colita. Yo he asistido a mis hijos, tiene colita, y van allí, yo no tengo. Y la niña se mira o el niño se mira, y quiere decir que esto con la naturalidad propia de la vida familiar y la ternura propia de la vida familiar, ¿no? Después van a venir a los siete, ocho años ya las preguntas, incluso antes, de dónde vienen los niños. ¿Qué hay que contestar a eso? Y ahí ya tenemos claramente que matar a las cigüeñas y decir que París es una ciudad preciosa, pero que los niños no vienen de París. Que, marcado dentro de lo que es el amor dentro de la familia y de la ternura en la relación padres e hijos, pues los hijos son consecuencia de lo que nos queremos nosotros, de un abrazo de amor que se dan papá y mamá, pues has venido tú, ha venido tu hermanito. Eso a los siete años no preguntan más. Y si preguntan más, que preguntarán poco después, pues habrá que decir que es consecuencia de ese abrazo porque el papá deja una semillita o símil parecido en la mamá y ahí has crecido tú, ha crecido tu hermanito. Así de, con nueve años, siete, ocho, nueve años, los niños no preguntan más. Y si preguntan más, darle siempre una información veraz, adecuada a su nivel de madurez y a lo que están preguntando, porque ya no es infrecuente que con esa edad hayan recibido una información, no en el colegio, pero sí en la televisión, seguramente. Y no siempre la información que se recibe es formativa, sino que es deformadora de la realidad de la sexualidad y de lo que es esa realidad integrada dentro de lo que es la madurez de la persona, que es una madurez hacia el amor, de una manera clara y evidente, por lo menos es la única perspectiva que hace a las personas felices. Hay otras perspectivas, pero conducen a disfunciones y a problemas. Entonces, es decir, con la naturalidad propia de la relación familiar, luego llegarán la etapa prepuberal, empezarán a aparecer los cambios somáticos propios de que se está acercando la pubertad. Y ahí, el padre y madre tienen que darse cuenta, estar ojo a visor de que esto ya se va a producir si no se ha producido, porque hay otros niños, porque ya hemos visto, ya vemos, estás creciendo, empieza a salir. Y hay que explicarle a los hijos, mejor a los hijos, los padres y a las hijas, las madres, aunque esto no es definitivo ni es excluyente, pero por conocer mejor la terminología, la propia dinámica de la sexualidad, los hombres y los hombres, las mujeres y las mujeres, pues explicarle que estos cambios son propios de que están creciendo. Es algo natural, es algo bello, es algo que va a hacerles capaces de ser padres y madres en el futuro. Es decir, no debe sorprender a ninguna niña, no debería sorprender la primera regla. Debería saber ya, porque esto es una situación complicada a veces, que las niñas tienen dificultades. Lo mismo para los cambios fisiológicos que van a sufrir los chicos. En esa cercanía propia del amor familiar y de la ternura familiar. Y además de uno con uno, no en grupo. Cada niño con uno de sus padres, o con los dos, o con uno, pero no en grupo, si es que hay más hermanos. Esto requiere también el ámbito de la intimidad y el respeto al pudor. Un término tan denostado hoy día, desde una perspectiva totalmente equivocada, porque el pudor no es otra defensa que la propia intimidad, propia de la dignidad de la persona. Esto es así. Los gatos no van vestidos, las personas vamos vestidas. Y alguno me podría decir, bueno, pues en las tribus del Orinoco no, pero bueno, tampoco tienen seguridad social ni tienen calefacción. Por ejemplo, por hacer aquí un pequeño chiste, no es así. Es importante, ¿no? Como bien dices, que los padres den respuestas a lo que les preguntan sus hijos, y desde muy pequeñitos, desde los tres años, que lo pueden comenzar a preguntar. Si se evaden los padres de decir esas respuestas, ¿qué comportamiento puede ocasionar en un niño? Bueno, cuando estamos dentro del ámbito de la naturalidad, de la relación familiar, cuando lo que persigue el padre es que el niño crezca, que el niño crezca en la verdad, en la realidad de las cosas, en lo que es la naturaleza propia del hombre y de la mujer, que como la fuerza de la realidad existe, no se puede decir, la fuerza de la realidad no existe, pues sí, la naturaleza de las personas existe, hombre y mujer. Bueno, pues el niño empieza a madurar, empieza a integrar todos sus conocimientos, los empieza a integrar, desde la perspectiva de que sus padres le dicen la verdad, y hay confianza en que los padres le están diciendo la verdad. Porque lo peor es que el niño reciba esta información, que a veces es de formación, desde fuera, y no la sabe integrar, no la recibe en el contexto del amor, no la recibe en el contexto del amor. Por ahí habríamos llegado tarde, porque se habría introducido información a veces no veraz, a veces deformada o parcial de lo que es la sexualidad, y el niño no lo sabría integrar, y con eso estaría funcionando. Entonces, incluso en esas circunstancias, con la duda no pregunta. Y un padre, una madre, al que su hijo o su hija no le ha hecho determinadas preguntas a los 11 o 12 años, debe estar ya un poco mosqueado, en el mejor sentido de la palabra, y debe provocar que esas preguntas salgan o ver cómo está la situación. Porque seguramente habrán recibido ya información por otros ámbitos, y hoy día los niños tienen un móvil o acceden a contenidos de Internet de una manera bastante indiscriminada, con contenidos que pueden no ser capaces de asimilar. Y además, muy gráficos, no textos que a la gente le cuesta mucho leer, pero sí imágenes que van a poblar su imaginación, y que en la imaginación del adolescente van a estar dando vueltas constantemente, generando, pues, desasosiego en muchos casos, inquietud en otros, porque el impulso sexual a partir de la adolescencia es intenso. Y si eso lo juntamos a la idea equivocada, de que es un impulso incontrolable, esta es una de las perspectivas que hoy se ven constantemente en muy diversos ámbitos, porque le llevan al niño a ver la dificultad de, bueno, ¿dónde estoy? Algo incontrolable, pero que tampoco hay unas normas a menos básicas que todo el mundo tiene que cumplir, se produce ahí una especie de escisión y de conflicto. Si eso no se integra en lo que es la madurez de la persona. Es ahí donde suelen venir los primeros conflictos en los adolescentes, en los chicos y en las chicas. O sea, todo es posible, pero resulta que luego todo no es posible. ¿Cómo se controla esto? Si no se puede controlar, parece que somos animales sentimentales como mucho, desde luego irracionales para muchos planteamientos contraeducativos que hay. Y el niño ve estas dificultades, lo ve constantemente, en imágenes, en una estimulación hipersexualizada en el ambiente en el que estamos. No hace falta buscarlo, sino que te lo encuentras. Has comentado, Amador, son los padres los que tienen que hablar con sus hijos de estos temas, del tema de la sexualidad. Hay centros que imparten clases sobre lo que es la sexualidad, sobre diferentes informaciones, y no nos recibimos a una enseñanza mínima de sexualidad como se podía dar antes. ¿Se debería de incorporar contenidos de educación sexual en los colegios? Yo creo que se deben incorporar contenidos de educación sexual en los colegios, pero esos contenidos de educación sexual deben ser elegidos, seleccionados por los padres. Porque si hemos dicho que esa formación, no solo información, sino formación afectivo-sexual en responsabilidad de los padres, no pueden delegar en cualquier programa que se implante. No pueden delegar en cualquier programa que se implante sin su conocimiento. Y por eso, un aspecto que ya consideraremos en alguna otra sesión, en otra escuela de padres, es la necesaria participación de los padres en el colegio y en la vida del colegio. Muchas veces están estos cursos en ámbito de las actividades extraescolares. No, no, pues tiene que haber unos padres responsables que se ocupen de ver qué es lo que se está enseñando. ¿Está de acuerdo con nuestro planteamiento de persona, de la sexualidad marcada en el amor y en la madurez de la persona, o no? ¿O es un planteamiento estrictamente biologicista, casi diríamos veterinario, de lo que es la sexualidad? No digo que esto sea lo habitual, pero hay un cierto riesgo de considerar la sexualidad de una perspectiva solo superficial, como un mecanismo que se carga y se descarga, y al que hay que dar satisfacción en cualquier circunstancia. Luego nos asustamos de las disfunciones que se ven, los casos de pederastia, los casos de abusos de determinados... ¿Por qué viene todo esto? Si la sexualidad es una dimensión maravillosa de la persona. Porque hay disfunciones, que tendríamos que ver cuál es el origen de todas esas disfunciones. Graves disfunciones que generan mucho sufrimiento al que la sufre y a las víctimas. No es así. Cuando hablamos, Verónica, de la violencia de género entre los adolescentes, de los chicos hacia las chicas, no hay detrás, al menos en alguna medida, una disfunción de lo que es la sexualidad, de lo que es la mujer, la chica, como objeto o mecanismo sexual que tiene que responder a mis necesidades en un momento determinado, y si no, adiós. No hay detrás de eso un desenfoque. Muchas veces hay un desenfoque. Yo estoy absolutamente convencido que está ahí, en considerar la sexualidad como una parcela, vamos a decir, anexa a la personalidad. Claro, eso tiene muchas consecuencias. Porque quita la dignidad del otro de la otra. Y por lo tanto se le usa, se le utiliza, y aparecen los problemas. Temas, Amador, que vamos a seguir. Hablando, porque son temas importantes y que están a la orden del día en más escuelas de padre. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias, es muy bonito.